Reportan fuerte accidente en la carretera Atoyac, El Paraíso, a la altura de la colonia Plan de las Cruces. El percance ocurrió alrededor del mediodía y el saldo preliminar es de dos personas lesionadas. Estuvieron involucrados una camioneta y un vehículo compacto que al parecer se dio a la fuga. Los lesionados fueron auxiliados por Protección Civil y Cruz Roja, siendo trasladados al Hospital General para su valoración y atención médica. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.